Y que tal mi gente me enfrenté a un jugador que tenía dos habilidades muy rata No creo Y así me pudo ganar Neto me lo juras Este jugador se caracteriza por el mejor jugador de Colombia Yo creo mis propias opciones Y bueno mi gente antes que vea el video me gustaría que dea su grandioso like Y que me siga en mi canal de Youtube mi gente Vámonos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!